Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Man of Merdan Y seguíamos como lo dejamos en el capítulo anterior Con esta particular escena de... Oh, ¿dónde asito, compañera? Braz, cubierta inferior Vaya, vaya Tengo que decir que acabo de cenar, ¿vale? Así que espero que no salga nada... ...horripilante, por favor, que no quiero echar aquí la pizza que me comió Por favor Esto por aquí, vale Hola, amigo Vale, lo primero que vamos a hacer es mirar un poquito atrás porque... A ver, aquí se ha cerrado como podríamos ver, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta Tenemos el barco todo carcomido por el óxido de los años Vamos, Braz, chiquillo Ahí estamos Vale, la verdad es que lo he dicho, el juego me está encantando He grabado unos tres capítulos del tirón Vale, los tres primero Mira, agujero de bala en el pecho, tú Es más en el corazón, ¿eh? Parece que se ha quedado... Se ha quedado... ¿Cómo? Hombre, no ¿Pero quién hace esa guarrería, loco? What the fuck? ¿Quién está en guarro de coger una bala y volver a poner donde estaba? Y si está en un cadáver, mucho menos, hostia No sé What the fuck? Genial Todos los pasillos parecen iguales Ay Hey Hey Fris, hola ¿Dónde estabas? What? ¿Es una paradoja esto? Braz, por favor, no te vuelvas loco Vamos a aparecer en el mismo sitio de ahora otra vez Después de que abramos esa puerta Debo salir Debo salir What? Sí, parece una paradoja Alex Alex, what the fuck? No me dice nada de ella, ¿verdad? No puedo hacer... No puedo interactuar con ella, ¿no? No, parece ser que no Vale, pues sí Parece que estamos en una paradoja Supongo que abriremos Y estaremos en el mismo sitio En efecto Estás completamente What the fuck? Que sigas andando Que sigas andando Pero no me dejas ver No te das cuenta que estás en el medio Hostias ¿Estamos retrocediendo o qué? Mira Lol Ha rejuvenecido A ver Espera Que demonios Oye ¿Estás segura? Se acaba de ver a sí mismo ¿El cadáver ya no está? No What the fuck? Eso, hermano, tú Oof Vale, se ha acabado Parece ser que se ha acabado la paradoja Pero Esto es lo típico de una paradoja, la verdad Pasillos todos exactamente iguales En los que todo va a pasar igual Ah, pues no, una pedera A ver que estoy un poco flipando, no me voy a engañarte Vale, se ha acabado la paradoja No sé Vale, vamos a ver si hay algo más por aquí Por este lateral No se ve que no, no me deja pasar por aquí Vale, pues tenemos que ver esa pequeña cerradura Madre mía, compañero Vale Vale Vale, me dejaba andar ahora sí, perfecto Vale, eso es para bajar Eh, aquí hay muchísimas cosas ¿Esto qué es, tío? Esqueletos Esqueletos What the fuck ¿De dónde está la piel? Chicos, ¿dónde está la piel? Parece que lo ha cortado Se ha interpuesto una a otra Al oficial de primera Fisher Señor pidió que se le informara de la situación con la radio Hemos intentado enviar mensajes en las siguientes horas Sin respuesta 1-10, 1-20, 1-30, 1-40, 1-50 Pudimos captar tráfico de mensajes indirecto hasta las 1-40 Sin embargo, no se han recibido más mensajes entrantes desde esa hora Cabe la posibilidad de que el equipo de radio esté dañado Lo estoy investigando y espero poder formar de nuevo a las 3-0-0 Soldados Cooper Voy a investigar porque sí, me dice investigar Una, una barra Pero, cógela, ¿no? Vale No deberías estar aquí No deberías estar viendo esto Se me había hecho ver que se movía eso ¿Eso de ojo que es? ¿Agua? No, no ¿Esto qué es? Ah, vale, a ver Joder, está un poco amigo Vale Ah, vale, estoy abriendo la barra Vale Bueno, eso no se puede abrir Se supone que estaba intentando abrir esa puerta Pero no parece que es surto ¿Efecto? 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 Vale, seguramente tengamos que ir por aquí abajo En plan, pero no se ve nada No, no estoy oyendo esto No lo estoy oyendo La verdad es que es puto pánico, ¿eh? Me parece muy raro, tío Vale, pues sí Vamos a tener que bajar Porque para ir por donde hemos venido Así que le eches Vale, pues ¿Os acordáis de esa De esa predicción? No me acuerdo como era ahora En la cual Salía alguien Apuñalando a este Me cago en la hostia O el ha hecho huevos, ¿eh? He de decir Pues anda que la dura mucho De la inglesa ¿Qué ha visto? Vale, estamos ahora con Fizz Fizzera No me acuerdo ya Fizz Vale A ver qué es lo que ha pasado exactamente aquí Porque ahora mismo estamos en la misma pared que antes Estamos viendo a Braz Supongo Fizz ¿Qué está pasando aquí? Fizz 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 Wow, mira Ahora es totalmente distinta Mira, vea Este sí que es el casquillo Este es el casquillo roto De impacto Joder, hermano What the fuck? Fuck No me lo creo No, 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 no Venga, venga, venga Vamos, Fizz Aguanta Me da No me lo creo No, no, no ¿Qué dices? No me lo creo No No ¿Qué dices? What the fuck? Claro que de repente digan Dale una tecla Le de Sale para Braz Sale para Braz Hola ¿Está todo completamente nuevo? What? O sea, os lo digo Es muy difícil decir En plan de Oh, ahora es la D Ahora es la A Le das a la A Y dices ¿Cómo? No le he dado Te pones a mirarlo Y es que tienes que darle muchas veces Porque cambia mucho todo, tío Se cambia el rumbo Muy fácil Y no te enteras, tío Algo no No está bien No, la verdad es que no Un poco extraño el libro, ¿no? Me han dicho Sí, un poco satánico Me han dicho también El cabale El cabale Debería reunirse en silencio Y No más ni menos De cinco individuos auténticos Con una mente Y espíritus férreos Deberán ser tres mujeres Y dos hombres Primogénitos Con el rostro oculto Por una capucha Sigilos Sabed que es importante Para el hechicero Y el bienestar espiritual Rebaño Que antes de que el festival Is de Ar K 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 What the fuck Se dibujará el pentáculo Y cada miembro deberá situarse En cada uno de los cinco puntos primarios Una dama nacida del mar Deberá ser colocada inconsciente En el centro del pentáculo A partir de aquí Es cuando los reunidos Deberán recitar El ensalmo de soras Espada en mano Con tanta exaltación Como sea posible Tal y como está escrito Los cinco Alzamos en el punto más lejano Perdón Los cinco nos alzamos En el punto más lejano Más estamos tan cerca Que nos tocamos What the fuck El símbolo de las cinco puntas Gran poder Gira a 90 grados A tu Para trazar What the fuck Perdón que es de fe La acción ¿Qué mierda es esta tío? Sí, claro Voy a ponerle yo todo ahora Vamos Estás colgado El camino De un paso hacia dentro Luego se Seguramente esto Lo tengamos que ver Pero lo van a procurar A ver, a ver, a ver A ver El mar puede infectar A ver Derramamos una vida humana En tu honor Para ser dignos De tu confianza Solo cuando el ensaltado Deberán los cinco Aproximarse A las desenvainadas Cada miembro deberá Para liberar el cuerpo En desgracia Vale El cuerpo deberá ser Trasladado a un ataúd De madera maciza Donde tu rebaño Puede acceder a la cabeza En cualquier momento Como recordatorio De que el mar Puede infectar a los incautos What the fuck No, le he dado para atrás Hay que irse para adelante Perdón Gracias Para adelante Que no Pero ¿Por qué gira? ¿Se ha quedado pillado o qué? Vale, aquí Esto tendrá algo que veis Supongo que los ataúdes Que encontramos, vale ¿Pero qué le pasa a esto? Se ha quedado pillado Ve, estás girando solo, tío Vale, ahora Pero otra vez No Madre mía Hay unos pocos de búho Me cago la hostia A ver Si lo de hace allí A ver ¿Pero qué hace? Mira, yo creo que no más Que solo hay dos hojas, tío Lo voy a dar un poco por saco Pensé que iba a haber más hojas Pero creo que no A ver si de aquí Explora solón de baile Creo ¿Creéis que hay que ver más hojas? No, no Es que solo me parece Como que haya dos Un poco extraño ¿El telón? Sí Uy, además estoy lleno de sangre Que me estáis viendo, ¿verdad? Hostias El ataúd Joder Y que lo digas Y que lo digas Amiga Esta pobre Bueno, la otra También le ha pasado Cosas también extrañas Mira Mira el El suelo Dino de sangre Vale Vamos a ponerla Peso un momento, ¿vale? Sí que no hemos leído A duras penas En ese libro Porque la mitad de las cosas Estaban como bloqueadas O faltaban palabras y tal Parece ser Que cada vez que quisieran Algo Deberían acercarse Al ataúd Para dar una vida humana ¿Qué pasa? Yo no creo que tengamos Que acercarnos, ¿vale? No creo que tengamos Que ver nosotros Todo esto ¿Vale? Ver si puedo irme Directamente, ¿vale? Sin tocar el féretro El ataúd ese de madera Ya que creo que eso Podría ser una trampa Creo que si abrimos Ese ataúd Vamos a ser Uno más de ellos Y no creo que eso sea Lo mejor Sinceramente Porque es algo Que he podido sacar What the fuck En claro de Míralo En claro de What the fuck, tío Mira, aquí podría Otra vez hacer lo mismo Pero no What the fuck ¿Esto está en el mismo sitio? Vale, sí Es el mismo sitio What the fuck ¿Sabes a lo que me refiero? Con el tema de abrir el ataúd El ataúd El ataúd, perdón Aunque me choco Con la eso, tú Está aquí pensando Y mirando a la double Si pasa algo Es que me parecía Muy extraño, tú Tan, no sé Que nos pongan Ese libro Con cosas tan extrañas Para luego Estos, ¿sabes? Verá ¿Este es el mismo libro? Quizá estaba el libro de antes A ver Procedimientos de operación Estándar para el manejo De sustancias químicas peligrosas No, no tiene nada que ver Departamento de guerra A ver si no tiene nada que ver Bordo Evita manacionar Las sustancias químicas Las fugas de integración Se hace Claro, porque están borradas Asegurarte de marcar Parar Aceite Durante las inspecciones Vale Vale, que sí que hay otra Letra Otra página, perdón Eh Las bodegas que esto tenga Están de química Con Chile Asegurarse De las máscaras Se utilizan Si un día de carga Eh Como he visto Vale No hay más Nada, no No hay más página Solo son dos, vale Joder, macho Esto, chico Me está encantando el juego Pero me está pegando Un miedo que flipas Me gustaría poder volver Yo que sé A cuando estábamos todos bien En el barco Ahí tan tranquilamente Aguantando las gilipollas Del hermano de Julia Vale, no sé Ahora sí Vale, esto sé que se va a mover ¿Qué? Mira ¡Ay! Ese es Braz ¿Ves? ¿Has visto al señor De ahí atrás? ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? What the fuck, tú? Pero sabes, me ha resultado muy extraño Cuando hemos hecho Que Fliss Se la comieran esas almas Igual ahora pasa algo extraño con ella, no lo sé, tío Hostias Tenemos un tatuaje ¿Puede ser uno de los piratas? Sí Qué cabrón, tío Hostias Esto es el avión Madre, qué bien te has hecho tú, qué guapo se ve Wow, mira, ve a Alex Su novio, su futuro prometido Mira con el anillo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Es que no sé cuál es el verdadero, solo nos da iguales, tío ¿Cajones? Tengo que decir que no sé exactamente qué es lo que pasa ahí No sé, me acabo de quedar muy rayado, no sé lo que pasa ahí abajo Eran dos iguales pegándose Perdón, ¿soy yo? Bueno, o sea, es Alex Ah, que son los... Ay, el hermano, no me lo creo, es el hermano, tío Ah, no ¿Os acordáis de ese pesagio que acuchillaba en el hermano? Pero estos son los piratas, no los conozco entonces, no sé, no entiendo Pues yo pensaba que era el mismo, pero no, es uno de los piratas Oh, mierda, creo que va a pasar algo aquí, está extraño Con razón Es gracioso, de verdad Pero, los tíos que has contratado, ¿no se están flipando? Y no seas rata No querías gastarte una pasta y es lo que Es lo que hay, unos tíos que no son demasiado buenos Y que se pasan un poquito ¿Sabes por dónde voy? Que si te apetece cortar esto y... Y largarnos, te apoyo Joder, que están muy locos, que nos están persiguiendo por el barco Joder, hermano Joder, hermano Que me está... haciendo perder la cabeza Vale Tengo donde hay reojo todas las habitaciones, tío Aquí va a haber algo ¿No? Me está haciendo perder la cabeza Voy a perder la cabeza Debo encontrar al resto No sé qué es Me está haciendo perder la cabeza Perder la cabeza What the fuck Está otra vez esa mierda Ya he bajado el volumen, tío Está poniendo los nervios Está poniendo los putos nervios Hay que ver algo No me imagino que no puedo hacer solamente nada con esto, ¿no? La verdad es que lo que estoy pasando ahora es muy mal, ¿eh? No me engañaros Lo estoy pasando bastante mal Joder, coge esa mierda Puto Vale, capitán No pasa nada, ¿no? Uf La verdad es que no me he engañado Se ha pasado bastante mal Voy a cogerlo, tío Ah, vale Vamos para acá Una botella Sí No parece de los que predican con el ejemplo Lo estoy pasando bastante mal Bastante mal Estoy pasando bastante mal Vamos Tendría que echar un vistazo detrás de esta puerta, ¿no? Sí ¿Seguro? Ah, sí En serio Bueno, vale ¿Y cómo coño abro esta mierda? No sé, pero necesito un descansito La verdad, necesito un poco de descanso Estoy bastante... No sé Joder, hermano Estoy bastante bien Además, ahora estoy jugando para la noche Vale En los anteriores capítulos De igual, siempre de día Era, pues eso Para el mediodía Y ahora estoy jugando de noche Sobre el día de la noche Bastante temprano Pero... Joder Voy a subir un poco la piscina, ¿vale? Con vuestro permiso Un segundito Vale Para que entre un poco fresquito en el cuarto Porque... Canelita Madre mía Bueno, igual estaré escuchando un poco el ventilador Pero bueno Vale Vamos a ver ¿Qué es lo que hay por aquí? A ver si encontramos algo Interesante Vamos a tener que ir a los camarotes, ¿no? Porque veo Vale Otro informe interno de esto ¿Por qué lo quita? A ver Me veo que me van a tener pulsado algo A todos los oficiales El capitán Ford Ha ordenado prohibir el consumo de alcohol Durante todo el viaje Si se descubre algún oficial ebrio Se encuentre de servicio o no Será juzgado por un tribunal militar Las raciones de alcohol se entregarán con posterioridad La guerra ya se ha acabado Esto es una gilipollez Claro, tened en cuenta que estos eran soldados que volvían ya a casa Vale Es un camarote abierto por otro lado ¿Otro? Vale Formulario misión Hombre del agua Se ha ordenado a detener el barco y a echar el ancla A las 0.1.28 Fue informado de que un hombre había caído al agua Asegúrense de informar a todas las unidades bajo su mando Y de que estén listas para ayudar en la búsqueda Y rescate de la criptima William P. Ford No fue un accidente Lo voy a saltar What the fuck What the fuck Vale, no se puede ir por aquí Vale, no se puede ir Ok, eso ya lo hemos visto Vale, nos faltaría un camarote Creo que hemos visto por aquí No, hemos visto tres camarotes en total Vale, este pero este ha estado comunicado con el otro, ¿no? Si va a estar comunicado con el otro Por cierto, no me ha dejado pasar por aquí antes La verdad ¿Qué tamaño es esto? Vale, la barraca Seguridad Post de comando Planta de depuración de aguas Con notas de campo del suboficial mayor Knight Clínica, barraca Estación de... Bueno, de gasolina en este caso Vehículos O de fuel Si no, no se nega Estoy bastante acojonado Estoy muy acojonado Vale, pero es que no podemos hacer nada Pero tiene que ser por aquí Pero ya hemos entrado los tres camarotes Bueno, en el camarote y el otro compartido Aquí me parece raro que solo haya eso, la verdad Venga, vamos hostias, entra Ah, vale, que está aquí, vale ¿Qué? Qué putas cosas más extrañas, tío Vale, la vueltita guapa que ha hecho Vale, una botella de cristal con un barco en su interior Por eso es nuestro barco, ¿vale? Sí Pero es sangre, de verdad O al menos eso parece Sí, o sea, what the fuck Estoy acojonado, estoy acojonado Estoy muy acojonado Va a pasar algo, va a pasar algo Va a pasar algo, va a pasar algo Va a pasar algo Va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir Aquí ya hemos estado Vamos a tener que hacerlo con esto Vale No sé por qué, pero es que este seca va a morir, tío Es que es, joder Es muy extraño, tío No sé por qué, pero es que está Lo siento, gente, pero... Lo siento Lo siento, pero esas escenas ya las he visto Joder Madre mía, tú Ay, la vagina Joder Correr, esconderse, correr, correr, esconderse Te voy a agarrar pie de ti, lo siento Por favor, huye Que no esté en mis manos Que viva somera Joder, hermano Vale Vale Vamos, compañero Venga, aunque me caigas como el puto culo Porque eres gilipollas perdido Puto niñato de los cojones Eh, me están llamando Venga, venga, venga Vamos Joder Vale Está en una de las De las No sé De las De O sea, chimeneas Se me acordaba Turbines Iba a decir ¿En serio, tío? No, hombre No, no te vayas ahí No te vayas ahí Un rato What the fuck Saltar, conflicto Saltar, conflicto Pero creo que Saltar no es lo mejor ¿Eh? What? O sea, si hubiéramos Saltar, hubiéramos muerto Tú, o sea Joder, esa decisión Entre vivir o morir Sin saber ninguna ¿Eh? Sin saber cuál es la correcta What the fuck, tío Vale, estamos con Julia Ahora, cubierta inferior Madre mía Esto se pone muy interesante, compañero Se pone muy interesante La verdad es que creo que De momento es el peor capítulo ¿Eh? Me refiero a nivel de Me lo estoy pasando fatal ¿Qué te ocurre, cielo? ¿Es que ya no me quiere? Pero ese no es el Ese no es el capitán del barco Platina y su físico Su cuerpo Pero No sé No, la comelera Que un puto monstruo Mirad los ojos No sé Esto es súper extraño No sé, la verdad Correr, saltar Saltar Vale 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 Lo estoy pasando muy mal Avanzar Enfrentarse Avanzar No hace caso No creo que sea muy bueno Enfrentarse a él Cuando él tiene un arma La verdad Oh Hostias Los cinco Vamos Busquemos refugio What? Estamos reunidos What the fuck, bro Joder, quiero agua a ti No sé Cómo echarme así Sin morirme Vale También le puedo dar la pausa Y la verdad No voy a caer en eso Joder, hermano No sé Tengo la boca más seca Que Que el ojo del capitán ese Madre mía Madre mía, tú Voy a dar un poquito de agua, gente Porque estoy Estoy En fin Vaya Vale Estamos en el puente de mando Eso creo Vale El relicario O el Conservador Hola Parece que las cosas han tomado un cariz más espiritual ¿Verdad? Uff, madre mía Hay forma de saber qué ocurre Cómo detenerlo Y cómo salvar las vidas de los desafortunados polizones La hay Espero Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran Ahora entiendo lo de... No, todo es lo que parece Muchas muertes en una noche Puedo ayudar Con una pequeña pista Veamos Cómo lo explico Es posible que haya fuerzas en juego más científicas Y otras más políticas, ¿no? Menos sobrenaturales Puede que esto signifique algo Que no todo Ni todo el mundo Es exactamente lo que aparenta A ver si es útil ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas O cómo se puede evitar otra tragedia innecesaria? Vamos Hay que seguir Hablaremos pronto ¿Pero qué quieres decir con eso? ¿Que realmente esos monstruos que están en el barco no son tan malos como parece O quieren hacernos pensar? Porque no tengo ni idea, la verdad ¿Qué coño te pasaba antes? ¿Qué? Brad se te fue la puta olla En serio, casi me matas ¿De qué me estás? Venga ya No, venga Es absurdo ¿Qué cojones pasa en este barco? Porque, hablando en serio Parece que haya algo Algo diabólico Literalmente diabólico en marcha Sí, que se tenga tu hermano Y algo de cordura al menos, ¿vale? Lo que he visto Es como si estos soldados, los cadáveres, estuvieran muertos Pero, revivieron y... Eso No suena tan descabellado ahora mismo Yo vi algo Una señora mayor Estaba como una puta cabra vieja No es que sea malo, pero se alzó y se desvaneció Alex no era el único Alex ¿De qué hablas? Había cosas por ahí que tenían su cara La cara de Alex era... Era horrible Julia Nunca te haría daño Lo sabes, ¿no? Bueno, pero alguien parecía a ti, sí No lo sé, pero... Tiempo muerto, ¿vale? Este sitio es demasiada puta locura Como para ser solo eso ¿Me entendéis? Aquí pasa algo raro ¿Qué cosas sabemos sobre las que estemos de acuerdo? No lo sé ¿Es un barco fantasma o no? Estoy loca o estamos en un barco fantasma En plan, los barcos fantasma existen Y este es uno Y estamos dentro Y estamos bien jodidos Es que lo de los reglamentos sabemos si es cierto Eso iba a decir yo No somos los primeros en ver cosas raras aquí Estos guardias estaban acojonados por culpa de algo que vieron en las bodegas Qué guapa, vaya labio que tiene Encontramos una nota que decía que un montón de guardias intentaron saltarse sus turnos por estar asustados ¿Qué pasa en este barco? ¿Qué creéis que pasó de verdad aquí? Meludo rompecabezas es este barco Parece que el periódico era de 1947 Pero qué oro Si es que... Realmente el oro no se ha hablado nada Este lugar me da mal rollo Es sucio, raro Apesta Y no me gusta Es como si el lugar fuera una máquina de mal rollo Pero qué pesado Qué pesado con el oro ¿Qué pasó con la tripulación del barco? ¿A dónde irían? Es que esto parece un gran sarcófago flotante ¿Y los cuerpos venían de serie? De verdad parece que se murieron de miedo Sí Ya sabemos más que antes Algo es algo Perdemos el tiempo Lo que haya que hacer, hagámoslo ya Es hora de salir de aquí No vamos a ninguna parte sin la tapa Hace falta para arrancar Espera Este barco tendrá una radio Si la encontramos y la usamos Eso es genial, pero aún funciona Hay que averiguar cómo subir No sé, desde hace... 50, 70 años la radio What the fuck Alex, cubierta de intemperie Pero antes vamos a dejar por aquí este capítulo Porque si no se va a hacer demasiado largo La verdad es que yo necesito un descansito Así que seguramente me pondré a grabarlo mañana por la mañana Porque no puedo más Necesito un descansito En fin, chavales Espero que os esté encantando tanto Esta serie como lo está... No sé, como me está encantando a mí, sinceramente Así que nada Un buen asesor Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y espero que podáis ver bien esta noche Adiós ¡Gracias! Gracias.